Bueno, muy bien, y después de un breve receso veraniego, está con nosotros inaugurando la temporada 2017 el profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial del Uruguay. La verdad es un placer recibirlo esta mañana. Arturo, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. ¿Cómo arrancó el año? Bien, muy bien. La verdad que sí, descansamos un poco, renovamos esas energías, ya habíamos terminado el año medio ahí. Pero bueno, estamos de vuelta y bueno, gracias por la invitación y esta oportunidad. Bueno. Saben que hay un colega vinculado al automovilismo, Mario Rosa, que tiene una expresión que es con todos los chiches. Bueno, hoy don Arturo Borges se nos vino con todos los chiches. Con todos los chiches, porque hasta ilustrativos seremos en el final de esta charla. Ahí tenemos como si fueran autitos de colección en la cabecera de la cama, estamos. Bueno, si la televisión es imagen, procuraremos hacer algo. Ahí está, mira, ahí tiene un primer plano de lo que vamos a mostrar al final. Pero Arturo, la propuesta de hoy es, según lo que nos ha planteado la producción, técnicas para mañoras básicas de cambio de carril. ¿Qué tema? Bueno. Porque si hay algo que nos gusta a los uruguayos es cambiar de carril, ¿no? Vamos, venimos, vamos, venimos, vamos. Sí, y además, ¿qué sucede? Nosotros creemos que ese es un derecho innato que tenés, prendo el señalero y me cambio de carril. Sí, si lo prendo. Sí, sí, si lo prendo, ¿no? La mayoría de la gente, tomemos en cuenta que hay mucha gente que lo prende y hay otro que no enciende y no sea... Y que prender el señalero me da el derecho de mandarme nomás, ¿no? Obviamente. Eso es muy importante lo que tú deciste, Aldo. Hay gente que cree que el señalero da la prerrogativa a cambiarse de carril o es preferencia. El señalero lo único que es, es una señal de advertencia, es decir, advertimos al otro cuál es la maniobra que pretendemos hacer, pero no indica preferencia. Sí, claro. La preferencia siempre la tiene el que viene en línea recta. Y en estos días hemos visto en la ruta cómo la gente se cambia de carril y sobre todo hacia la maniobra, hacia el carril, que los demás vienen a mayor velocidad, sin prender el señalero. Y un elemento fundamental, observar los espejos. Porque una vez que se movió, sintió el bocinazo, la frenada, y ahí se dio cuenta que había hecho algo que se considera un error técnico. Si bien, desde el punto de vista normativo, el observar los espejos no está descripto, nosotros sabemos que la observación de los espejos como un elemento de seguridad vial es fundamental. Dentro del tránsito, con la estructura vial que tenemos y muchos que somos, uno no tiene margen al error. Por lo tanto, el espejo es un elemento fundamental. En la primera imagen que mostró el señor director, estamos viendo cuál es la visión que tiene el conductor dentro del vehículo. ¿Qué es menor a esto? Es decir, todo lo que se ponga detrás de esa visión, el conductor no lo ve. Acá tenemos 180 grados, pero dentro del vehículo tenemos 140 grados horizontal y 110 vertical. Pero a medida que avanzamos, ese ángulo de visión se va cerrando. Por lo tanto, la observación de los espejos es muy importante. La segunda placa que mostraba el señor director es el punto ciego. Entonces, en ese punto ciego que estamos viendo ahí, el conductor no ve los vehículos que se pueden ubicar en ese costado, en ese lateral, y tampoco los espejos lo muestran. Entonces, vamos a dar una breve reseña de cuál sería la ubicación correcta del espejo antes de iniciar la marcha. El primer espejo que se debe observar es el del interior del habitáculo. Este es el espejo más importante de todos. Y hay que inclinarlo hacia el lado izquierdo último del parante, a los efectos de poder ver que si el zaguero nuestro, el que va detrás nuestro, se mueve hacia el lado izquierdo, nosotros teniendo el espejo levemente inclinado, vamos a observar un leve movimiento, nos va a robar la vista, lo seguimos por este espejo, por el espejo del lado del conductor, y vamos a tener la sensación, o mejor la percepción, de que viene en el lateral. Los espejos exteriores, que también son importantes, tienen esta ubicación. Debemos de inclinarlo levemente hacia el auto, tratando de que siempre quede una parte de nuestro vehículo que se vea hasta la cola. Hay gente que o lo cierra demasiado y mi auto ocupa la mitad del espejo, o hay gente que los abre de todos. ¿Qué es lo que sucede? Al abrirlo de todos, yo pierdo la referencia de los vehículos que tengo en los costados. De por sí el espejo miente en la distancia que nosotros tenemos de los demás objetos. Entonces, si nosotros tenemos nuestro vehículo hasta la cola, tenemos la situación controlada y sabemos dónde está nuestro vehículo y dónde se pone el lateral. Esto es lo que cubren los espejos exteriores. Observen ustedes que no logramos tener todo el panorama completo. En la segunda, en esta tercera, cuarta imagen que vamos a ver ahora, nos muestra que, aunque nosotros tuviésemos la posibilidad de observar todo, esto hablábamos hoy del espejo interior. El espejo interior tiene esta ubicación, inclinado levemente hacia el parante izquierdo. ¿A esto se le llama retrovisor o...? Todos los espejos son retrovisores. Todos, no solo eso. Hasta el levotequín de mi casa, ¿verdad? Son todos retrovisores. La gente, este es el espejo más importante que nosotros tenemos. Si hay un ejercicio para hacer antes de moverse de carril, el primer espejo que se debe observar es el del interior del habitáculo. El segundo, hacia el lado que vayamos, exterior. Tercero, tratar de eliminar el punto ciego, que no hay otra forma, a menos que tengamos otro espejo, de girar la cabeza hasta la altura del hombro para poder observar qué pasa en ese costado axial donde nosotros vamos a dirigir la maniobra. En esta imagen lo que mostramos es que, aunque tuviésemos naturalmente la posibilidad de observar todos los espejos a la vez, hay un lugar que queda... Hay un lugar que no lo veríamos igual. Es el punto ciego o ángulo muerto de visión. Esto es un elemento clave. Observar hacia los costados antes de moverse. Después de que eliminamos el punto ciego, ahí es donde debemos de colocar o preanunciar con el señalero la maniobra, reitero como al principio, que pretendemos hacer. Sabiendo que el señalero no obliga al otro que viene en línea recta a que se detenga. Esto sí es normativo. El apartarse del carril previamente, la preferencia la tiene el que circula en línea recta. Y un elemento importante en esta imagen, vamos a ver cómo sería. Bueno, esto sería un adelantamiento por la derecha. Hay que tratar de evitarlo. Y por la izquierda, si no pongo el señalero previamente, hago el ejercicio que mostramos, evidentemente que podemos tener un error. Simulando una situación hoy en la ruta que se puede dar o en la ciudad, en la Rambla o en Avenida Italia, en este caso, quien está en el auto blanco, si se quiere apartar, lo primero que hace es mirar por el espejo interior para saber a qué distancia tiene el zaguero. Mira por el espejo exterior porque hacia ese lado va a ir. Va a eliminar el punto ciego girando la cabeza rápidamente hasta la altura del hombro. Es un movimiento que hay que hacerlo muy ágil dentro de la dinámica que nosotros tenemos. Y una vez que el individuo tiene el campo libre y no molesta a quien ya venga circulando por ese carril interior, hace el apartamiento o el cambio de directriz. Y esta es una maniobra que podemos considerar correcta a sujeto a derecha. En esto que vamos a mostrar... Perdona, recién veíamos una imagen con un adelantamiento en un vía de tres carriles por la derecha. Lo recomendable es adelantar hacia el carril izquierdo, pero no es una infracción adelantar por la derecha. No, en este caso, si yo me quiero hacer esta maniobra que mostramos al principio, me alejaría un poco más del corche azul, me pasaría primero con la observación de los espejos hacia la derecha y esa maniobra se considera sobrepaso. Sobrepaso. No es adelantamiento. Si yo tengo dos carriles a mi izquierda que no funcionan y tengo uno, el carril exterior, que funciona, yo me puedo perfectamente cambiar al carril de la derecha. Porque hay mucha gente que piensa que por la derecha no se puede adelantar o sobrepasar, digamos. Bueno, las cosas en la práctica han cambiado, porque la dinámica del tránsito es otra, hoy tenemos un carril bus, tenemos muchas cosas que hacen que con cuidado se pueda hacer esto. Lo que habría que evitar es hacerlo siempre, pero si yo me alejo y me paso primero al carril de la derecha y después lo puedo pasar a la máxima velocidad permitida, eso sobrepaso por la derecha está permitido acá y en el mundo entero. Perfecto. Pero no confundamos adelantamiento con sobrepaso. Está bien, sobrepaso. ¿Y esto qué es, Arturo? Bien, esto es una técnica que muchos siniestros se producen con el ciclista o motociclista. El momento clave de bajarte del auto. Por lo general, el conductor utiliza la mano izquierda para darle a la apertura de la puerta. Consejo. Cambiemos la situación y abramos la puerta con la mano derecha. Al querer abrir el obturador de la puerta con la mano derecha, vamos a inclinar el torso un poco más hacia ese lado. Lo obliga a hacer un giro. Y tenemos la posibilidad de ver, que los ojos no muestran el punto ciego, si se acerca un ciclista o un motociclista. Esto es una técnica importante. Quizás inclusive en la noche, cuando nosotros el ciclista no se ve o el conductor de la moto no viene con la luz encendida. Bueno, yo prendo el señalero, un segundito, hago esa observación, si no viene nada, porque quien ve el señalero, el ciclista, el motociclista, tiende a abrirse un poco. Sabe que hay alguien dentro o que el vehículo se va a poner en movimiento. Estos son algunos piques que son interesantes a la hora de bajarse el auto, que también implica seguridad vial. Me estoy... Tenemos que ir cerrando por acá, pero estoy bastante tentado de preguntarle ya desde el inicio de la columna, esos dos, ¿qué son Ferrari? ¿Qué son rojo y gris? ¿Qué son...? Mira, para no haber susceptibilidades, porque todo el mundo sale a carretera y cree que tiene un bólido de este tema, que tiene un prototipo. Bueno, pensemos... Unas maceráticas. Seguro. Pensemos que venimos en esto, en un Porsche, ¿verdad? En un auto de alta gama y tenemos esta posibilidad de salir. Si de la misma manera que dijimos eliminar el punto ciego, no es dable, o mejor dicho, no sería muy aconsejado viajar en la posición que está el auto gris con respecto del rojo, porque el auto gris está en el punto ciego del auto rojo. No todo el mundo prende el señalero para hacer este movimiento. Por lo tanto, la idea es, o me quedo más atrás para que me pueda ver por el espejo interior y quizás algo del exterior, o trato con cuidado de sobrepasarlo, pero no es aconsejado viajar mucho tiempo en el punto ciego. Como no pueden eliminar el punto ciego, no tienen quizás los espejos suficientemente corregidos para eliminar esa posición, el consejo es que cuando el camión o el ómnibus se empiece a apartar, yo no discuto con él, lo dejo ir. Esto es elemental. Por lo tanto, el consejo es no ubicarse mucho tiempo en esta situación. O hacia atrás o rebasar. O lo paso. Pero ubicarse acá, a veces, con algunos conductores, significa mucho peligro. Arturo, muchas gracias. La verdad, un libro abierto, como siempre, es siempre muy recomendable y aconsejable para todos los conductores la columna que compartís habitualmente con nosotros. Gracias por haber venido. Al contrario, el gusto nuestro, gracias por tu tiempo. Bueno, y te esperamos nuevamente en unos días. Con todo gusto, si Dios quiere. Vamos cerrando la columna con el profesor Arturo Borges por acá.